De ascendencia italiana, nació en la ciudad de Antofagasta, hija del reconocido médico Ricardo Bacarecha Yabari de Adriana Echeverri. Hermana mayor de la animadora de TV Marcela Bacarecha, vivió varios años en su ciudad natal, pero tras una permanencia en el extranjero. La familia se radica en Santiago a mitad del año 1974. Su formación escolar fue en el Colegio Instituto Santa María de Antofagasta, para luego estudiar en la Escuela de Teatro de la Universidad Católica de Chile, siendo compañera y amiga de la actriz Solánsla Quinton. Gracias al llamado del director de teleseries Óscar Rodríguez, Adriana debutó en Los Títeres donde interpretó a Márgara, una joven huérfana, luego, actuó en La Trampa. En el año 1983 nace su único hijo, fruto de una relación con el actor Rodrigo Gijón. En 1986 solo se dedicó a escribir obras de teatro, incluyendo participaciones especiales en TV. Regresa a las teleseries en la invitación de 1987 interpretando a una simpática y graciosa mucama. Desde ese entonces no paró de participar en exitosas teleseries de Canal 13 como Semidios, Bravo, Ellas por Ellas y Fácil de Amar, entre otras. Hasta que en 1992 se emigró a TVN para participar en la exitosa teleserie Trampas y Caretas, interpretando a una joven celopata enamorada de un hombre mayor. Luego obtuvo el papel protagónico de Amame, Fernanda Rivarrosa, una joven engañada por su madre, lo cual la llevará a odiar y reprochar a su padre. Luego participa en la exitosa Rojo y Miel, donde se convierte en una mujer sin escrúpulos, trepadora, motivada por el dinero, la cual estafa a una familia completa. Más tarde, en 1995, interpreta a Carmen, una costurera de vida sacrificada en el amor está de moda. En 1997 se integra al elenco de Vicente Sabatini, para realizar la teleserie Oro Verde, donde demostró su lado más lúdico y cómico interpretando a la simpática y graciosa Bernardita. Al en parte, después participó en Tic Tac, Borrón y Cuenta Nueva, incluyendo una sitcom, Mi Abuelo, Mi Nana y Yo. En 1999, retorna a Canal 13 para actuar en Cerro Alegre, con una historia en tono drama. En 2003, con el personaje de Isabel Fuller en Machos, fue la última vez que integró el elenco estable de una teleserie. Después de eso, solo tuvo participaciones estelares en Amor en Tiempo Récord. 2006, y Vivir con 10, 2007, se alejó de la televisión y entró a estudiar trabajo social en una universidad de la capital chilena. El público espera un retorno de la actriz.